Aprecus, canal comunitario de Zipaquirá, no se hace responsable de las diferentes declaraciones o posturas dadas por las personas o situaciones que hacen parte de nuestras producciones ni se identifica con las mismas. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes y asociados a este resumen. Mi nombre es Daniela Fuentes y a continuación los hechos más importantes de la semana. Colegio Universidad La Salle Buenas tardes, un saludo cordial para usted y para todos sus televidentes. Realmente nos tiene impresionados el cariño y el afecto que el señor presidente tiene por su colegio, por la filosofía con la cual creció y lógicamente es una oportunidad para los estudiantes no solamente de la institución sino de Zipaquirá y sus alrededores. Precisamente dentro de los planes que tenemos es reconocer que la construcción de universidad tendrá que responder a procesos de paso a paso. Estamos mirando lo del técnico, tecnológico y profesional. Es lo que básicamente vamos a ver en torno a nosotros, apoyados de la escuela tecnológica que la dirigimos los hermanos en la ciudad de Bogotá y en multicampus poder nosotros aprovechar también la sapiencia, la sabiduría de otras instituciones oficiales de educación superior existentes aquí cercanos a nosotros. 350 años tiene la congregación al frente de instituciones educativas, de primaria, secundaria y universitaria. Nosotros aquí hacemos presencia en todo el país con obras educativas al servicio de los pobres y también al servicio del resto del personal. Básicamente vamos a arrancar con dos, mecatrónica y sistemas. ¿Por qué? Porque el énfasis de esa institución es el sistema. Entonces vamos a trabajar esas dos pero estamos abiertos en el proceso a ir mirando otras realidades que también están o que se figuran aquí en nuestra región y que es liderada por las otras obras educativas que están presentes en Zipaquira. Sí, lo de robótica, básicamente tenemos dos profesores que están liderando fuertemente el proceso y esperamos que ahora con la mecatrónica y con el acompañamiento de la escuela tecnológica nosotros podamos profundizar y avanzar. La cuestión es inmediata, o sea, la intencionalidad es en el segundo semestre empezar un proceso de acercamiento con la escuela tecnológica donde los estudiantes nuestros empiecen a interactuar con ellos y esperamos ya arrancar el año entrante con esas dos. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Muy agradecidos con el señor presidente, con la señora ministra y el señor viceministro. Es una de las esperanzas de nuestro señor alcalde, de la doctora Agney, la secretaria de Educación y lógicamente de la institución. Nosotros esperamos marcar fuertemente la presencia nuestra y renovar también todas las concepciones que permitan crecer en el intelecto y en la forma de ser persona y ciudadano para el mundo. Es un regalo que no esperábamos y son las bendiciones de Dios por el servicio de 350 años de la Salle en Colombia y en el mundo. Agradecerles por creer en nosotros. Los esperamos hacer parte también de nuestra institución de educación superior y esperamos nosotros también responder a las inquietudes y necesidades del municipio y de Sabana Centro. ¿Qué pasó con la defensa civil de Zipaquirá? Muy buenos días para todos los zipaquireños. Saludar muy especialmente a Precus y a TV Unidos, que son los medios que nos están concitando esta mañana. Lo primero para significar y hacer algunas aclaraciones en el tema de la cancelación de la personería jurídica de la defensa civil en Zipaquirá. La primera aclaración es que en días anteriores, por un medio conocido a nivel nacional, Caracol Noticias de Radio, sacó un portal diciendo que el Ministerio de Defensa Nacional había terminado la defensa civil en Zipaquirá. Eso no es cierto. Una confusión ahí, un pequeño error. Lo cierto es que quien terminó la defensa civil en Zipaquirá, una institución de 38 años de servicio en Zipaquirá, fue la defensa civil nacional. Un poco para claridad de los televidentes. A nivel nacional tenemos la defensa civil colombiana, dirección nacional. En los departamentos tenemos la seccional y en los municipios tenemos las juntas directivas de defensa civil. En el caso particular fue defensa civil colombiana, dirección nacional, terminó la defensa civil en Zipaquirá. Por varias situaciones. Ellos argumentan inicialmente que hubo presuntamente mal manejo de recursos. Y segundo, también manifiestan que hubo algún ocultamiento de información. Con base en esas dos situaciones, ellos deciden terminar la defensa civil en Zipaquirá, solicitan la disolución y la liquidación de esta entidad. Entonces nosotros, pues obviamente no podemos hacer más que entrar a qué? A terminarla, a disolverla y a liquidarla. Nosotros teníamos un convenio con la defensa civil, que era básicamente para la prestación de los servicios cuando se presenten emergencias en la ciudad. Y segundo, que era digamos lo más de fondo en el convenio, era que ellos operaran la ambulancia, prestaran los servicios prehospitalarios de traslado de una emergencia hacia una institución prestadora de servicios de salud. Ellos nos operaban, tanto la motoambulancia como la ambulancia. Entonces, al terminar el convenio, pues obviamente que la preocupación de nuestro alcalde, Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá, es que busquemos de manera rápida, de manera inmediata, una institución que nos opere el tema de la ambulancia. El alcalde prefiere que sea una institución de socorro, de servicios de socorro, como puede ser. Ya no la defensa civil, porque está terminada en Zipaquirá, sino puede ser los bomberos o incluso la propia Cruz Roja, que son instituciones que están acreditadas para operación de ambulancia. Entonces estamos en ese propósito. Esto es para que los zipaquireños tengamos tranquilidad que en pocos días vamos a tener la oferta del servicio. En el entretanto, porque esta situación se nos viene presentando hace un mes, no es que en un mes no hayamos tenido el servicio. Nosotros nos apoyamos. Cuando tenemos algún siniestro en la ciudad, algún accidente, cuando está, digamos, en conflicto la vida o la integridad personal de algún ciudadano, aquí por la línea 123 nuestras operadoras tienen la instrucción de que primero llamemos a la unidad funcional, que es nuestro hospital antiguo de Zipaquirá, para que nos presten la ambulancia, o en el hospital regional también para que nos presten el servicio, o incluso una empresa privada, que es la que presta los servicios a Catedral de Sal, que se llama Elite. Esos tres servicios los hemos tenido de ambulancia. Pero obviamente que vamos a reactivar el servicio con la ambulancia, que es propiedad de la alcaldía de todos los zipaquireños, y la motoambulancia. Esperamos en próximos días hacer esa contratación para que tengamos la oferta del servicio para atender las diferentes demandas que se nos presenten con los ciudadanos zipaquireños. Hay que hacer claridad acá y le agradezco la pregunta. ¿Por qué? Porque es que uno dice, terminaron la defensa civil en Zipaquirá, pero resulta que los miembros de la defensa civil son voluntarios, y ellos no necesitan de una institucionalidad para prestar su voluntariado. Por ejemplo, mañana se nos presenta un siniestro por alguna inundación, alguna remoción en más en la ciudad, pues ellos pueden acudir, son convocados y ellos en su condición de voluntarios lo pueden hacer. Lo que pasa es que esa gremiación como tal en Zipaquirá, como Junta de Defensa Civil de Zipaquirá, quedó terminada, pero ellos pueden prestar su servicio común y corriente. Nos entregaron copia del acto administrativo exactamente el pasado 8 de mayo. Lo primero que hice fue solicitarles a ellos la ejecutoria o firmeza del acto administrativo. ¿Por qué? Porque recordemos que todo acto administrativo tiene una figura que se llama la vía gubernativa, donde uno agota los recursos de reposición de apelación y ejerce su derecho de contradicción y defensa. Entonces ellos me dijeron que hasta ahora estaban notificándola, nos entregaron la constancia de ejecutoria y firmeza el día 28 de mayo. A partir de ahí nosotros comenzamos ya a generar un balance de cómo está el convenio, hacer una, digamos, rendición de cuentas internas para ver cómo nos quedan las cuentas dentro de ese convenio. Por eso, a partir del 28 de mayo nosotros empezamos a adelantar estas actuaciones. Entonces, incluso la Contraloría de Cundinamarca ya nos solicitó copia del convenio, copia de los pagos que se han hecho, copia de soportes y demás, para que ellos entren a determinar allá si inician un juicio de responsabilidad fiscal, si existen verdaderamente malos manejos o no. Eso ya está en manos de la Contraloría de Cundinamarca. Construcción de UCI pediátrica en el Hospital Regional de Zipaquirá. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad zipaquireña. Pues el señor gobernador estuvo aquí en nuestro hospital regional, donde da unas declaraciones muy importantes para, primero, Zipaquirá y para toda la región de Cundinamarca, donde él establece, vamos a crear la Torre de Pediatría, donde esta torre va a ser exclusivamente, como lo decimos, para niños hasta 17, 18 años, dependiendo lo grande que sean. Y vamos a crear varios temas. Vamos a tener urgencias pediátricas, vamos a tener aisladas solamente para ellos, vamos a tener unas salas de cirugía de pediátricas, vamos a tener UCI pediátrica, que no contamos en ningún hospital público del departamento con una UCI pediátrica. Vamos a tener aproximadamente 16 camas, están obviamente entre estudios y diseños. Vamos a tener seis camas intermedias, también pediátricas. Vamos a tener la UCI neonatal, que ya está funcionando acá, pero va a ser trasladada a ese edificio, que va a quedar aquí pegadito al edificio donde estamos hoy. Vamos a tener también otro piso donde van a ver hospitalización de alto riesgo obstétrico, nuestras maternas, que también se tendrán acá, van a ser atendidas allá, junto con unas TPRs, que es trabajo de parto, parto y recuperación. Son partos humanizados, estamos entre cuatro y cinco TPRs. En otro piso vamos a tener 40 camas de hospitalización para toda esta región y otro piso para todo el tema de oncología pediátrica. Es un tema que no se ha manejado en ningún hospital del departamento y Zipaquirá y este hospital regional van a ser pionero en manejar todo el tema de los niños. Ya se dieron unos plazos, vamos a entregar unos estudios la otra semana de oferta y demanda. Estos son los estudios iniciales para poder plasmar todo en el papel, qué servicios se van a prestar, mostrando la necesidad que carece nuestro departamento. Esos son los primeros estudios. Luego de esos estudios se van a hacer todo el proyecto de la ficha MGA, se va a presentar ante el departamento y obviamente hay que pasar al ministerio para aval de ellos de la construcción de esta unidad pediátrica. Tenemos este mes para hacer los estudios de oferta y demanda y tendremos este seis meses, yo creo que aquí a diciembre, para revisar todo el tema con el ministerio, que en los avales ustedes saben que esto tiene que ir avalado con el ministerio de salud, junto con la Secretaría de Salud, con el fin de que ya puedan aplicar los recursos. La idea es que a partir del otro año, como eso todo es llave en mano, se van a hacer los estudios, la construcción y la dotación dentro del mismo proyecto, de una vez se deja contemplada la dotación de esta nueva torre. Y se hablaron de 3.500 metros cuadrados. Obviamente el IQ tiene un proyecto más o menos de un valor metro cuadrado, que más o menos llega a los 30.000 millones de obra y los 15.000 millones, nosotros ya tenemos unos equipos, como es la UCI neonatal y unos temas de salas, que serán trasladados a esta unidad, entonces tendríamos que comprar menos, son los 15.000 millones con los que vamos a dotar esta torre de pediatría. Llega el pregrado en Administración Deportiva a Zipaquirá. Un saludo muy especial a toda la comunidad zipaquireña, en nombre de nuestro alcalde Fabián Rojas. Quiero incontarle a la ciudadanía que en días pasados a través de la Universidad Uniminuto se va a crear la carrera en Administración Deportiva acá en el municipio de Zipaquirá, que seremos epicentro a nivel departamental, y que hoy en día todos los zipaquireños y todos los municipios aledaños podrán inscribirse a esta carrera en Administración Deportiva. A través de la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Fabián Rojas, se van a gestionar algunas becas para deportistas de alto rendimiento, que por supuesto estarán dentro de esta carrera deportiva y carrera profesional a cargo de la Universidad Uniminuto. La Universidad Uniminuto va a traer esa carrera universitaria, que es única en el departamento. Va a funcionar en Zipaquirá, obviamente nosotros vamos a brindar todas las garantías para el gran lanzamiento, vamos a contribuir en el espacio, en todas las actividades del lanzamiento, y por supuesto que es una importante noticia no sólo para Zipaquirá, sino para el departamento, porque ya hoy en día las personas que quieran estudiar Administración Deportiva no tendrán que viajar a la ciudad de Bogotá, no tendrán que hacer esos largos viajes, sino que al contrario tendrán la oportunidad de tener la universidad acá en Zipaquirá. El 19 de julio en el Coliseo Arena de Sal se realizará este gran lanzamiento de la carrera de Administración Deportiva. Estaremos invitando a todos los directores del departamento, a todas las ligas, a todas las federaciones, a los colegios públicos y privados del municipio, para que conozcan el pésil de esta carrera en Administración Deportiva, para que conozcan toda la información que se llevará a cabo a través del lanzamiento de este gran programa que tiene la Universidad Uniminuto. Bueno, hacer una invitación muy especial a todos los zipaquireños, a todos los cundinamarqueses, para que se vinculen a esta carrera en Administración Deportiva, a todos aquellos deportistas o personas que quieren hacer parte del gremio deportivo y que están interesados en poder gerenciar o administrar todo el tema deportivo y de actividad física, a que se inscriban y que participen en este nuevo programa organizado por la Universidad Uniminuto de Zipaquirá. Evite el hurto vehicular. Muy buenas tardes para todos los televidentes de Aprecus, agradecer la oportunidad. Les saluda Óscar Castillo, Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En esta oportunidad para contarles que la noche de ayer hicimos unos operativos puntuales en la ciudad, básicamente por el hurto que se nos viene presentando de motocicletas y vehículos. Entonces quisimos salir a diferentes sectores de la ciudad donde se nos han presentado los hurtos para informarle a la comunidad, sobre todo dentro de una labor preventiva, para que la comunidad sepa de lo que estamos hablando, sepa de esta alerta temprana que estamos generando por el tema de hurto de motocicletas y vehículos. Estuvimos la noche anterior en el sector de Villa Juliana, Bosques del Sipa, Comuneros, Villamarina, todo el sector de Hacienda San Rafael, que son los conjuntos en alturas, y terminamos en el sector de Villa María, en diferentes partes de esta comunidad, que es donde más se nos han presentado el hurto de vehículos y motocicletas. A la fecha, antes del viernes anterior teníamos cinco motos robadas y cinco vehículos, pero el viernes anterior se nos robaron dos motocicletas en la noche, el día sábado un vehículo automotor y el día lunes otra motocicleta. ¿Eso qué hace? Pues que se nos prenden las alarmas en la Secretaría y nos tocó ir a las comunidades para alertarlos de esta situación. Fuimos con personal de policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría de Seguridad. El formato que utilizamos fue con un altoparlante, donde íbamos a los sectores, hacíamos sonar las alarmas de los vehículos de tránsito, digamos, invitando un poco a la comunidad a salir, porque en estos sectores, pues obviamente, dejan muchos vehículos afuera de los conjuntos. Entonces, la gente salía un poco alarmada porque veían policía, agentes de tránsito, y pensaron que los íbamos, como se dice popularmente, a partir, a sacarles un comparendo. Entonces, reuníamos la comunidad, pero también con el altoparlante, algunas personas que no salían, desde los conjuntos nos estaban escuchando. Y básicamente el discurso es, por favor, cuiden sus pertenencias, cuiden las motocicletas, cuiden los vehículos. Si vamos a hacer alguna diligencia, dejemos el vehículo en parqueadero. No dejemos el vehículo afuera de los conjuntos residenciales, ni en el día, mucho menos en la noche. ¿Por qué? Porque en estos días están viniendo de algunas bandas organizadas, suponemos que de Bogotá, de Soacha, de algunos otros sectores del país, y se nos están llevando los vehículos. La modalidad es lo que se conoce como alado, es decir, el vehículo se deja abandonado, se deja en calle, el delincuente aprovecha y se lo lleva. Esa es la modalidad general. Tipo de vehículos que se nos han llevado automotores, cualquier tipo de vehículos, vehículos que transportan alimentos, tipo camioneta, camionetas tipo furgón, de Platón y demás. Y en el caso de las motocicletas, la que más se están robando, el 99% es la Pulsar NS200. Esa es la moto que en el 99% se están robando. Cuando se le presente, usted sea víctima de un siniestro, de hurto, por favor llámanos de manera inmediata a la línea 123. Desde su celular usted marca el 123 y nos atienden las operadoras que tenemos aquí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana 24 horas. Si la línea no le contestan porque está congestionada, nos puede llamar de manera alternativa a este teléfono. 320-850-2950. Ese lo conocemos como un teléfono inteligente. Nos pueden enviar a ese teléfono. Primero llamarnos. O segundo, de manera alternativa enviarnos un chat, un mensaje de texto. Una foto o un video de la evidencia que se tenga en el momento. La llamada nos entra directamente aquí al CIES, que es el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. Desde ahí movemos los cuadrantes. Tenemos una reacción inmediata, oportuna. Si usted nos envía evidencia, esa evidencia la enviamos vía WhatsApp directamente a los cuadrantes. Realiza el logo del Festival Cultural Salinero. Se nos está viniendo un concurso que muchas personas preguntan, bueno, ¿eso de qué se trata? Como ustedes saben, próximamente estaremos realizando el festival más importante de nuestro municipio. Este es conocido como el Festival Cultural Salinero. Para este año volvemos, volvemos como unidad a hacer un festival grande. Vamos a tener cuatro fines de semana de festival. ¿Eso qué significa? Que son más de 24 días de actividades y que los necesitamos conectados. Fechas del 16 de agosto al 8 de septiembre con una programación especial que ¿cuándo la vamos a lanzar? 21 de julio. El 21 de julio estaremos en el Parque Central celebrando la verbena del cumpleaños de Zipaquirá. Que cómo, que cuándo, que toda esta información. Por eso tienen que estar conectados a nuestras redes sociales porque tenemos muchas cosas. Entonces, el lanzamiento del logo lo estamos haciendo a través de un concurso. ¿Cómo funciona este concurso? Es un concurso estudiantil. Instituciones educativas públicas y privadas las estamos invitando a participar. ¿Cómo funciona? La convocatoria se abrió el 12 de junio y se va a cerrar el 12 de julio. Del 12 de junio al 12 de julio. Para que todos los niños, jóvenes puedan diseñar un logo, un ícono especial que represente nuestro festival de este año que tiene como eslogan un tributo a lo nuestro. Todo lo que nos podamos imaginar a un tributo a lo nuestro. Asimismo, estaremos recibiendo aquí en la estación del tren o en el correo que les vamos a dejar aquí para que ustedes puedan entrar e inscribirse. Niños a partir de primero de primaria, categoría 1, de primero a quinto, categoría 2, de sexto a noveno, categoría 3, décimo, once y extracurricular. Y además, una muy especial para todos aquellos que cuentan con alguna discapacidad, también los queremos incluir. Entonces, están todos invitadísimos a que participen. Cualquier pregunta que tengan, pueden acercarse a la estación del tren, a Casa Gabo, o pueden contactarse a través de nuestras redes sociales para que puedan recibir más información. Estaremos revelando el afiche y el logo ganador el día 21 en nuestra verbena de cumpleaños. Y la premiación para los ganadores, porque no solo tenemos un ganador, elegimos uno, pero tenemos por cada categoría un ganador. Lo estaremos realizando durante el Festival Salinero. Entonces, súper invitados a toda la comunidad para que nos acompañen. Resulta que esta no es la primera vez que creemos que hay que construir sobre lo construido. Entonces, tenemos desde el año pasado esta convocatoria. Se recibieron el año pasado más de 2.000 íconos, diseños. Este año también esperamos recibir bastante. Sabemos que estamos presentándonos bajo una circunstancia de vacaciones, paro, pero eso no nos impide que estamos ya en cercanías con diferentes rectores de los colegios públicos. Los colegios privados por primera vez se van a sumar. Entonces, vamos muy bien. La gente nos ha estado preguntando en redes. Ahora es esperar que lleguen muchos, muchos niños a partir de los 6 años hasta chicos de 17. Y como también estamos convocándolos a extracurricular, entonces todos aquellos que están convalidando sus grados, sexto, séptimo, también pueden participar. Mejor dicho, todos los que estamos escolarizados en primaria y bachillerato para que puedan participar. Bueno, en principio lo tenemos que hacer o a mano, o si lo vamos a hacer digital, tener en cuenta que podemos inspirarnos en diferentes maneras ahora que se están usando, como la realidad virtual, todos estos nuevos estilos, pero lo importante es que sí sea hecho por los niños. Ya los conceptos de ponerlo en forma de afiches ya nos encargaremos nosotros. Entonces, pueden traer su ícono a mano aquí a la estación del tren. Los jurados, por supuesto, van a ser nuestros docentes encargados de todos los temas audiovisuales de nuestra institución. Contaremos con tres docentes calificados para que puedan evaluar y también hacer todo este proceso de depurar cuál va a ser el logo ganador para el año 2024. Definitivamente el Festival Salinero tiene algo importantísimo y es que el protagonista es la comunidad. El Festival Salinero nos invita a que cada uno de los ciudadanos se sientan parte del mismo. Por ende, cada una de las actividades que estamos programando nace desde la comunidad. Y ya esta iniciativa venía desde antes y creíamos realmente importante que el ículo no saliera de nosotros. Es muy fácil desde un diseñador de la alcaldía, del instituto sacarlo, pero no sería un ejercicio participativo. Y qué rico que los niños empiecen a demostrarnos su identidad, su amor por Zipaquira y qué mejor que haciéndole un tributo a lo nuestro, a lo bello que ellos ven desde la ruralidad, desde sus colegios, desde sus barrios, desde sus familias o de su propio sentir como niño nacido en el municipio. Participe en el concurso de microcuento. Cordial saludo, mi nombre es John Alex Morantes, soy el coordinador de la Escuela de Formación en Literatura del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte del municipio de Zipaquira. El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte y la Subgerencia de Cultura invitan a todos los niños de 6 a 18 años para que participen en el concurso institucional de cuento Gabriel García Márquez. Hay tres categorías que se van a premiar. La primera categoría, niños que escribían su narración en edades entre 6 y 10 años, niños y jóvenes en edades entre 11 y 14 años y jóvenes de 14 a 18 años. El tema del concurso de cuento es ecología y conservación, es decir, una historia que narre y que cuente la importancia de nuestra biodiversidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. Este concurso está habilitado hasta el 31 de julio del 2024. Es muy sencillo participar, escriben el cuento y lo entregan acá en la casa del Nobel Gabriel García Márquez. Tienen que escribir los datos personales, nombre de la institución, nombre obviamente del estudiante, la edad, el teléfono, la dirección obviamente de donde habita. Estos son los datos que deben de alguna manera registrar. También invitamos obviamente a todas las instituciones públicas y privadas para que hagan parte obviamente de este proceso, que no se pierda nadie la oportunidad obviamente de este redescubrimiento digamos que de talentos que quiere obviamente fomentar el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte y de esta de alguna manera de este descubrimiento también de los valores zipaquireños. El cuento tiene que estar compuesto desde una estructura de micronarración, es decir, no se puede exceder de una página en letra Arial 12, digamos que son las especificaciones, básicamente es eso. Vamos a invitar a todos los padres para que de alguna manera puedan motivar a sus niños, cierto, y puedan digamos que hacer parte digamos que este proceso maravilloso que es la creación literaria. Se pueden obviamente registrar la narración en el código QR que obviamente aparece en la página del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte. Ojalá nadie pierda la oportunidad obviamente de participar en el proceso. Vacaciones Recreativas en la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio Un cordial saludo para todos los televidentes y damapercus que nos acompañan en esta transmisión desde la Red Municipal de Bibliotecas Públicas en la Biblioteca Pública Regional de Zipaquira, José María Triana Algarra, donde les traemos una invitación muy especial hoy, del 14 de junio al 5 de julio, que vengan y hagan parte de las vacaciones recreativas, donde tendremos talleres de arte, danza, literatura, proyección audiovisual, vamos a tener también pintura para que vengan y compartan. Esta invitación está hecha a todas las familias, desde los chiquitines que pueden venir de dos años acompañados por sus papitos o por un tutor, hasta los grandes para que vengan y compartan estas vacaciones. Son totalmente gratuitas, no tiene afiliación, no tiene que hacer registro, simplemente venir y pasar un rato o menos con nosotros. No olviden traer las 11, hay un espacio para que puedan salir a tomar refrigerio. Las actividades se van a llevar a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. No señores, no tienen que traer nada, nunca tienen esa actitud, vamos a hacer aquí una etapa, un espacio recreativo, lúdico, dinámico, para que puedan pasar esas mañanas alegres y divertidas en esta época de transición de vacaciones. Igual, vamos a tener aquí los días sábados, nuestro trabajo de Sembrando Lectores, donde vamos a recuperar nuestra huerta, vamos a hacer todo el proceso de semillero, volver a sembrar, volver a hacer el proceso de cosecha, tenemos fresa actualmente, también vamos a tener talleres de bibliosciencia, donde vamos a hacer pequeños experimentos para que vengan y compartan con nosotros. Las personas que están alejadas, desde que están más cerca de Barantía, recordemos que al lado de la estación de policía, tenemos la Biblioteca Pública Municipal Eduardo Castillo, lugar donde también llevaremos a cabo estas actividades de pintura, promoción, vamos a tener literatura, vamos a tener danza, vamos a tener artes, producción audiovisual, también en el horario de 8 a 12, en la misma temporada, el 24 de junio al 5 de julio, igualmente totalmente gratis para que vengan y participen de estas actividades. Nos hemos aliado con el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes, que nos van a apoyar con los formadores para poder llevar a cabo estas vacaciones recreativas para todos ustedes. Y recordemos que acá tenemos, por ejemplo, el lunes tenemos pintura en cerámica de 2 a 4, los martes y miércoles tenemos macramé, que también va de 2 a 4, los jueves tenemos yoga de meditación, los viernes tenemos un club de lectura para chiquitines, de 7 en adelante es fantástico para que vengan con todos y aprovechemos estos espacios tan bonitos que nos ofrece la Biblioteca, totalmente gratuitos. Vamos a estar sacando las piezas aquí en las bibliotecas, van a encontrar en la cartelera de información y próximamente las vamos a subir en redes sociales para que ustedes puedan enterarse y poder venir a las actividades que deseen participar. Y si no tienen nada que hacer en estas vacaciones, vente con nosotros y pasa una mañana amena y divertida, recuerden totalmente gratis, no tienen que traer nada, no tienen que inscribirse, simplemente venir talleres de literatura, producción audiovisual, teatro, danza, artes, pintura, para que vengan y compartan con nosotros totalmente gratis. 24 de junio al 5 de julio de 8 de la mañana a 12 de mediodía, acá los esperamos. Hemos llegado al final del resumen semanal, estas noticias y más contenido la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Canal 5 Apricus. Nos vemos en una siguiente emisión, hasta entonces. ¡Gracias!